Hola amigos, hoy os traigo el BMW Serie 2 Gran Coupé, sí, 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 que se acaba de desvelar justo ahora mismo. Aquí lo tenéis, ¿no os parece una llanta preciosa? Segunda generación de Gran Coupé, la primera estaba presente desde 2019 y ahora le ha tocado el turno de cambiar, al igual que ha ocurrido con el Serie 1, porque esto realmente es el Serie 1 con maletero, Serie 1, tres volúmenes. Os dejo aquí las medidas para que veáis lo que ha cambiado, cómo ha evolucionado este coche, bueno, pues ahora es un poquito más largo, es igual de ancho, es un poquito más alto, pero en definitiva el coche no cambia, cambia las formas, porque eso lo vamos a ver ahora. La plataforma, realmente esta plataforma es la misma de la generación anterior, lo que ocurre es que lo que hacen siempre las marcas, le meten más pegamentos, refuerzan con soldaduras, refuerzan con otros materiales y evolucionan la plataforma, pero realmente es la misma plataforma que tenían antes. La estética, pues lo estáis viendo, esta es la versión tope de gama, este va a ser el 35 y este va a ser el de 300 caballos, con lo cual, bueno, pues este, obviamente el M235, pues obviamente lleva lo habitual que vemos en los M, es una diferenciación que aporta un poquito más de solidez, un poquito más de deportividad, pero también va a haber versiones desde 150 caballos, ahora hablaremos del motor. Estos faros que estáis viendo, los matriciales, los BMW LED, las tomas todas estas de aire, que esta versión necesita más, el negro piano, que para limpiarlo, pero bueno, las tomas estas que ya traía el anterior, bueno, pues en definitiva, le han dado un poco un aire más moderno, este es el frontal que estrenaba el Serie 1. En la parte de atrás es donde hay un cambio un poquito más, un poquito más grande. Respecto a las suspensiones, al tren rodante, pues al final, todo depende de la versión que elijas, porque aquí todas las versiones son tracción delantera, a excepción del M235, habéis visto que no digo Y, porque es que BMW ha quitado las Ys, sí, ya no tiene 118i, 20i, 30i, no, ha quitado la Y, porque la Y la guardan para las versiones eléctricas. Ya, es una patada descomunal a la historia, pero bueno, BMW lo ha hecho así, si Porsche ha hecho diésel, no va a hacer BMW, y eléctrico no va a hacer BMW lo que quiere con su Y. Las llantas, a mí me recuerdan a las del E34 y a las del E30, que eran las BBS, aquellas del Golf, ¿os acordáis? Llantas así, multirradio, me parecen preciosas, en esta versión son forjadas. Cambian también la versión, la M235, me sale la ahí, cambian los amortiguadores, puedes tener unos amortiguadores que controlan más el tema de la compresión y extensión con más velocidad, pues es un equipo diferente, que eso ya lo contamos con el Serie 1. Las formas mantienen, como no cambia la estructura, mantiene las puertas sin marco. Uy, va, he cerrado muy fuerte, espero que no se haya retumbado mucho el salón. Bueno, el acceso a las plazas traseras, pues sigue siendo el mismo. Vente por aquí, vente por aquí, no te preocupes, que en este canal es de andar por casa, es que hoy tenemos un cámara nuevo, un buen amigo, por cierto. Mirad el acceso, bueno, pues no es el punto fuerte de este coche por el espacio que tiene, pero esto no ha cambiado, no ha ido a peor, pero tampoco ha ido a mejor. A ver, bajamos el volumen para cerrar la puerta, y la parte trasera, que ya desde ahí estáis viendo, que ha bajado, ha bajado. Según BMW, el diseñador se ha centrado mucho en bajar esta parte trasera, para darle más deportividad. Al final, pensad que esto es un BMW Serie 1, que tiene, digamos, este añadido, pero ya no es como antiguamente, que cogean y le pegaban un maletero. Aquí está todo mucho más integrado, y, por supuesto, esta versión es mucho más aerodinámica que el Serie 1. Vamos a ver la parte trasera, un poquito mejor, que si no, nuestro cámara se va a tropezar ahí. Por cierto, que mantiene la clásica curva Hofmeister, a la que añade aquí el número 2, que se me había olvidado comentar otro. La parte trasera, nuevo diseño de las ópticas, con esta luz, bueno, pues cada marca ya sabéis que imprime su propia firma. En este caso tenemos aquí un deflector, que esta combinación de color mate con el negro piano queda espectacular, aunque estará siempre arañado y sucio, pero bueno. Vemos aquí esta salida, que esta es falsa. Vemos los escapes de verdad, que esto es una cosa que BMW me encanta, que mantenga los escapes de verdad. Luego a la gente del tubo escape le da igual, pero a mí me gusta mucho. Esta imitación al difusor, bueno, pues... Diseños. Vemos maletero, 430 litros, tiene 10 litros más de capacidad que antes. Y os recuerdo que son 50 litros más que lo que ofrece un Serie 1. Si le veis aquí, tiene hasta su doble fondo. Hay que tener en cuenta que tiene versiones Eco. Las versiones Eco son microhíbridas y las versiones microhíbridas llevará ahí la batería y probablemente pierda. En el Serie 1, es que esto es un pre-serie, esto es una presentación que nos han traído el coche así un poco en exclusiva para poder contaros más información. Entonces, no os creáis que tengo mucha información. Con respecto a un Serie 1, aporta 50 litros más de capacidad. Hay que tener en cuenta que el Serie 1 en las versiones Eco pierde 80 litros de capacidad por la batería en las versiones Eco. Supongo que aquí estará más o menos igual. Vamos a ver el motor. ¿Qué opciones de motores tiene? Desde luego, en este color, así gris, esta combinación y con estas llantas, perdonad que os dé mi gusto personal, pero me parece precioso. Respecto a los motores, os recuerdo lo que es un Serie 2 Gran Coupé. Serie 2 Gran Coupé es derivado del Serie 1, con lo cual el motor está incorrectamente puesto. Es decir, está transversal y por delante de las torretas. Eso lo llevan haciendo muchos coches, muchas marcas. Lo que pasa es que para mí es incorrecto porque el BMW siempre ha sido longitudinal. Si quieres longitudinal, te tienes que ir al Serie 2 Coupé, que se lleva motor longitudinal. Lo de incorrecto es una broma, pero no es una broma. Bueno, te tengo una prueba de este coche, la versión anterior, que daba 306 caballos y este da 300. ¿Sabéis por qué? La prueba la tenéis aquí, lo podéis ver en el Intac, con vuelta rápida y tal. Da 300 caballos porque le ha metido un filtro de partículas, con lo cual ha bajado la potencia. Todas las versiones son cambio automático de siete velocidades de doble embrague. La gama de motores está compuesta por cuatro motores, dos diésel y dos gasolina. Los diésel son el 118D, de 150 caballos, y el 20D, de 163 caballos, que es etiqueta ECO. Y luego está, ambos son cuatro cilindros, con su turbo, geometría variable y demás. Luego están los gasolina, que son el 20, que ya no se llama 20i, como os he dicho, que es un 1.5 de tres cilindros y son 170 caballos. Y luego está el que mueve al 235, que es un 2 litros de 300 caballos, también de gasolina. Bueno, pues esa es un poco la gama de motores que tiene. El M235 es tracción total y el resto son tracción delantera. Yo recuerdo que es un tracción total con un diferencial autoblocante mecánico en el tren delantero. Vamos a ver cómo es el coche por interior, qué ha cambiado. Bueno, ya sabéis que cada vez que hay una generación nueva, se cambia prácticamente todo. Y el interior es una cosa que ha cambiado mucho. Voy a cerrarlo. Por cierto, lleva hidráulicos. Ahora, os he dejado solos. En el interior destaca el volante M, los asientos M, que son preciosos. Por cierto, con el logo M iluminado y las costuras en color azul. A ver, es que es lógico. BMW, para presentar un coche, lo primero que hace es enseñártelo en su versión top. Y está la versión top. Simplemente el detallito este de las costuras aquí, bueno, a mí es una cosa que me gusta. Añade dos pantallas, que esto es un poco la evolución de lo que hemos estado viendo en el Serie 1, en el X1, en todos los modelos. Dos pantallas que están divididas. Esta está un poco orientada hacia mí. Sí. Lleva el sistema 9.0 de BMW, con todas las actualizaciones que conlleva. Por ejemplo, tiene que tú desde el móvil puedes mover el coche, recuerda los 200 últimos metros que ha recorrido el coche. Y podrías mover desde el propio móvil el coche, esos 200 metros, para sacarlo de un parking complicado, una cosa así. Ya no hay palancas por ningún lado. Aquí tienes el selector del cambio, con los modos de conducción. Las levas, que éste las lleva aquí, con el sistema Boost en la leva izquierda, que te da lo máximo durante unos segundos. Y bueno, este es el Serie 2. Detrás las plazas traseras no han cambiado. Este es el Serie 2 Gran Coupé. No sé si os estará gustando, ¿no? El coche se ha desvelado justo cuando habéis visto el vídeo, o sea, cuando hemos sacado el vídeo, porque no se pondrá a la venta hasta el año que viene, hasta finales del primer trimestre del año, más o menos, no estará a la venta. No sabemos precios, obviamente, pero viendo cómo ha salido el Serie 1, cómo han evolucionado, bueno, pues va a estar ahí la cosa. Los coches caros, como siempre. Es el Serie 2 Gran Coupé. Ahora con cuatro motores y, bueno, pues a ver, larga vida Serie 2, sobre todo si son versiones deportivas. Estamos un poco cansados de tanto SUV, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!